Hola a todos, estamos aquí con tres grandes profesionales de la salud, pero a la vez tres grandes maestros. En el centro tenemos a Juan Han, que es el profesor, el maestro de la claniopuntura de Yamamoto, la yinsa. Al mismo tiempo tenemos a Alejandro Lolente y también a Hugo Su, que han sido alumnos de Juan con este método de claniopuntura. Así que estamos aquí juntos y nos gustaría saber un poco cuáles son vuestras sensaciones, qué es lo que más os ha gustado de este método de claniopuntura y sobre todo de la mano de Juan. Bueno, pues yo puedo decir que para mí fue un placer enorme ir a Lima, a Perú, al curso de Juan, que yo lo llevaba persiguiendo mucho tiempo y la verdad es que me quedé fascinado. Me quedé fascinado por dos cosas. En primer lugar, yo ya conocí a Juan y no me sorprendió tanto el gran maestro que es. Eso fue una sorpresa media, pero incluso, a pesar de que me lo esperaba, me sorprendió. La facilidad con que todo el mundo ha aprendido el sistema. Y la segunda cosa es ese sistema fabuloso que es la Insa. Entonces, la combinación de la Insa más Juan es una bomba atómica. Entonces, yo la verdad que estoy súper feliz y la verdad que lo implemento muchísimo en mi consulta y, bueno, pues súper agradecido. Merece la pena ir a Lima y, bueno, y a París y a donde sea. Muy bien, muy bien. Pues le tenemos aquí muy de cerca, ¿eh? En Madrid. Y Hugo. Muy bien. Bueno, para mí es muy fácil hablar de Juan e Insa porque, bueno, voy a empezar por lo más importante porque ha encontrado un gran amigo. Y, bueno, por eso estamos aquí y hacemos muchas cosas después de haber empezado. Pero lo más valioso es que cuando conoces a Juan, vas a conocer que es un hombre muy reto, muy distinto y un mejor amigo que te puedes tener. Eso es lo más importante. El segundo, que también es muy importante, es la técnica de Insa, de cráneo puntura, que es increíble para mí. La parte pedagógica con que Juan lo da el curso, la dinámica, es imposible, te quedas abogido con esto. Bueno, mi clase, mi turma y mi día a día tengo que cambiar todos los protocolos después de conocer Insa. Porque es increíble porque en 5 o 10 segundos cambias la vida de una persona, te sientes el mejor del mundo porque estás ayudando a alguien. Eso lo debo a Juan y la Insa. Muchas gracias por todo. Hay que decir que Juan realmente hace que este sistema, que es maravilloso, sea además fácil. Y eso es algo que fue un gran maestro como él lo puede conseguir. Y bueno, y como persona, ¿qué vamos a decir? Una cosa es el método, ¿no? Y otra cosa es cómo lo enseña. Bueno, pues nada, Juan, después de esas palabras tan maravillosas, contarnos un poco qué es lo que haces. No tengo nada ya que decir. Me quedo sin palabra otra. Con tanto cariño y tanto amor por parte de estos tres amigos, de estos tres compañeros. Es interesado el que haces. Y nada, bueno, deciros que en abril estoy de nuevo en Campus Acupuntura con una nueva edición del curso de Insa, en ese templo de la acupuntura y de la medicina tradicional china, ya reconocido en todo el mundo, que es Campus Acupuntura y que dirige maravillosamente el UCE. Así que, a vuestra disposición. Y nada, pues feliz de estar rodeados de grandes profesionales, pero sobre todo de grandes personas. Muchas gracias. Y solo me queda decir Insa-la.